¿Quién ganará las elecciones presidenciales en Colombia? Para la segunda vuelta no se puede medir solamente las encuestas. Hay varios factores a tomar en cuenta, al menos tres factores habría que considerar. Sí, las encuestas es uno de ellos, pero hay otro que es el de las matemáticas. Esas proyecciones que se comenzaron a hacer luego de los resultados de la primera vuelta, donde Petro consiguió 8,5 millones de votos y Rodolfo Hernández pasó a la segunda vuelta con 5,9 millones, casi 6 millones. Entonces aquí hubo muchos que empezaron a especular que la gran mayoría del resto del voto que se consideraba antipetrista sería con Rodolfo Hernández. En este caso estaríamos hablando que si todos se sumaban, considerando que el voto de Sergio Fajardo, que es de centro, se pudiera dividir mitad con Petro y mitad con Rodolfo Hernández, entonces se pudiera hablar de una suma de unos 11,8 millones de votos para Rodolfo Hernández y unos 8,9 o cerca de 9 millones de votos para Petro, si se diera este comportamiento, si hubiera una suma automática de la proyección. Pero esto evidentemente no es así, no es tan sencillo. Así que aquí pues entramos a evaluar lo que son las encuestas y las encuestas nos dicen precisamente que no es así porque han mostrado resultados más errados. En este caso vemos como, luego de la primera vuelta, la primera encuesta que fue del Centro Nacional de Consultoría le dio una ventaja a Rodolfo Hernández de 41% sobre 39% para Petro. Posteriormente comenzó el tracking presidencial del conglomerado de medios de la FM, RCN y la República en la que comenzó con una ventaja de 8 puntos Rodolfo Hernández, pero posteriormente fue bajando, se fue reduciendo la brecha e incluso se ha volteado donde ahora la ventaja es para Petro, pero es mínima una ventaja inferior a un punto y medio. Entonces acá lo más reciente que tenemos en cuanto a encuestas es la de INVAMER que se dio a conocer muy recientemente, donde en este caso aparece Rodolfo Hernández con una ventaja de un punto. Vemos entonces un escenario cerrado en cuanto a las encuestas que dan algunas como favorito a Hernández, otras como favorito a Petro, pero con ventajas muy cerradas. Y ahora entramos a evaluar el tercer factor que sería el del voto en blanco y la participación. En cuanto al voto en blanco, vimos que por ejemplo en esa primera encuesta del Centro Nacional de Consultoría se ubicaba en 5%, pero en la segunda encuesta que presentó el Centro Nacional de Consultoría el voto en blanco fue de 3%. Ahora, el tracking presidencial de RCN nos muestra que el voto en blanco ha tenido un comportamiento opuesto. Inicialmente comenzó en 3%, luego fue subiendo hasta llegar muy cerca del 6% y se ha estabilizado en torno a 5%. Y esta reciente encuesta de INVAMER habla de 4,2% en cuanto a voto en blanco. Así que el promedio de voto en blanco estamos hablando que se estaría ubicando entre 4 y 5%. Pero, ¿a quién beneficia y a quién perjudica el voto en blanco? Pues, hay que tomar en cuenta que el voto en blanco significaría restarle votos potenciales a Hernández. Evidentemente, a quien beneficia es a Petro. Y el otro factor que es el de la participación, en primera vuelta esta participación estuvo cercana, fue de 54,8%, cercana a 55%. ¿Podría haber un cambio considerable para la segunda vuelta y sumar un importante caudal de votos? Que en este caso es Petro quien espera sumarlos. Es un factor que él está considerando para poder sumar, ya que como vimos, de esa proyección del comportamiento del electorado de primera vuelta para segunda vuelta, no hay mucho de dónde sacar para Petro. Pues, parece que no es muy probable, porque si vemos los resultados de las elecciones de 2018, en ese momento la participación fue muy similar. La variación fue mínima entre primera vuelta y segunda vuelta. Por ejemplo, en primera vuelta fue de 54,22% y en segunda vuelta de 54%. Incluso hubo una reducción mínima, leve. Entonces, todo indica que hay un escenario muy cerrado donde el enemigo a vencer es el voto en blanco, ya que ahí puede estar la diferencia. El incremento del voto en blanco a quien beneficiaría sería Petro. Pero hay que tomar en cuenta un cuarto factor que ha salido recientemente, que ha sido el de los llamados Petrovideos. Solamente que no lo estamos evaluando aquí, porque hasta el momento no hay cómo medirlo. Pero sin duda ha golpeado la campaña de Petro y algunos votos le va a restar. Así que esperemos, será este 19 de junio, cuando veremos qué ocurre y cuál de estos factores va a tener un mayor peso en los resultados. ¡Suscríbete al canal!